¿A qué asesino genial le decían el vampiro argentino? ¡Fue! ¡Datillos! ¡Fue! La verdad que si nos ponemos a pensar en todo esto, qué perturbador sería imaginarse incluso esta secuencia. Buenas, 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 buenas. ¿Qué pasa gente de YouTube? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video de estos que estoy trayendo al canal. No sé si va a ser el primero, no sé si va a ser el segundo, o va a estar en lo visón antes, que ese video igualmente lo grabé hace mucho tiempo atrás, hace meses. Pero la realidad es que ahora en octubre van a venir videos así medios Halloweenescos, si se les puede decir de alguna manera, así tipo Halloween. Y es como bastante raro porque es 4K la calidad, quiero probar esto en este tipo de videos. Y no es al 60 FPS que ustedes están acostumbrados, es como bastante más lento y me cuesta acostumbrarme. Pero vale la pena la calidad. En este caso en particular del video de hoy vamos a hablar del vampiro argentino, aquella persona que realmente atemorizó a un pueblo de Tucumán, de la provincia tan conocida que es Tucumán, dentro de Argentina. Y la realidad es que sí. El vampiro argentino, ¿qué hacía? ¿Cómo cometía sus delitos? ¿Y de qué manera lo terminaron agarrando? Son algunas de las cosas que resumen y hacen muy interesante este caso. Así que sin más vueltas que eso, vamos a empezar. Antes igualmente recuerden que si tienen un mal día, ahora están pasando mal o necesitan alegrarse con algo, siempre propongo que me sigan en Instagram porque me gusta interactuar mucho con ustedes y aparte de interactuar, hacerlos reír. Así que nada, vamos con el video. El vampiro argentino. Cuando hablamos de figuras que nos dan miedo en el folclore popular, es normal que en nuestra cabeza se cruce el bombero, el lobizón, la pora y hasta a veces vampiros. Es inevitable que cuando escuchamos la palabra vampiro, no pensemos en Drácula, la creación de Bram Stoker. El libro de Stoker, sin entrar en muchos detalles, tiene como protagonista un personaje que se nutría de la sangre de sus víctimas. Un personaje que salía de noche y se asociaba a los murciélagos. No es necesario entrar en tanto detalle, ustedes saben muy bien lo que es un vampiro y siempre pensamos en el Count Blood o en Drácula. Son diferentes formas de llamarlos, diferentes novelas. Pero en definitiva es el mismo concepto. Una especie de hombre vampiro es como un hombre murciélago que vuela y que chupa la sangre de sus víctimas, sale de noche y que la luz del sol y los crucifijos le hacen mal. Tan sencillo como eso. Te explico algo que seguramente lo saben. Es un poco básico, pero es importante que tengan eso en mente de ahora en adelante. La creación de Bram Stoker fue replicada, parodiada, emulada y homenajeada por diferentes autores mediante distintas obras, canciones, libros, obras de teatro y películas muy exitosas que están grabadas en la cultura popular casi a perpetuidad. Pensar en la palabra vampiro y argentina resulta muy difícil de imaginar y hasta propio de la fantasía más desvariada que se pueda uno representar. Ahora sí vamos a hablar lo que tiene que ver con la explicación de este vampiro argentino y cómo empezó su historia, quién era, qué hacía, por qué hacía eso y demás cuestiones. Corría la década de los 50 en Argentina un pueblo tranquilo y seguro como Monteros, provincia de Tucumán. En esa localidad había crecido Florencio Roque Fernández, protagonista de la historia del día, quien perpetró los crímenes de los más brutales, alevosos, increíbles y terroríficos que se registran en la Argentina y que se pueden atribuir a una sola persona. Antes de entrar en detalle los crímenes que cometió Florencio Roque Fernández, tenemos que entender antes quién fue Florencio Fernández. Según cuentan los vecinos de Monteros de la época, Florencio Fernández nació en 1935, en un entorno de máxima pobreza e indigencia. Nació de un hogar muy humilde, víctima de una infancia muy complicada. De muy pequeño le diagnosticaron esquizofrenia. Abandonado a su suerte por su familia, motivado por la falta de recursos económicos para solventar su tratamiento, se vio obligado a mendigar y revolver en la basura para poder subsistir. De joven empezó a fanatizar con la figura de los vampiros y en especial a la película de Drácula de Bela Lugosi. Influenciado por esta última figura, víctima de sus propias alucinaciones y desvaríos mentales, empezó a creer que él mismo era un vampiro. Todo esto agravado porque él mismo sufría además de la esquizofrenia de fotofobia, que es un diagnóstico de intolerancia normal a la luz que produce dolor o moleste a la misma. En 1953, antes de que este vampiro cumpliese sus 20 años, se obsesionó con una joven de monteros. Todo esto conforme a las investigaciones policiales de la época. Empezó a seguirla, a observarla y a admirarla durante el cálido verano tucumano. Algo que ustedes tienen que tener en cuenta que es fundamental por el hecho de cómo él cometía estos delitos, es que en el norte argentino, más en esta época, era muy habitual que la gente, por el calor que había y el momento de la siesta, el momento que decidían para descansar y dormir, incluso a la noche también, dejaban las ventanas abiertas. No había inseguridad, no había problemas, además que el calor que hacía era insufrible, por lo cual para que pudiera correr el aire, agarraban las ventanas, las abrían y para que entre el aire claramente. O incluso a veces sacaban las camas y las trasladaban a unos patios internos dentro de esas casas para estar más aireados y más frescos, claramente. Florencio Fernández continuó acechando a su víctima hasta que un día, junto al coraje suficiente y durante una noche de verano tucumano, aprovechando que la joven había dejado abierta una de las ventanas de la habitación en la que dormía, ingresó a la misma, la golpeó con fuerza con lo que se cree que fue un palo, y una vez que su víctima estuvo inconsciente por el golpe, este sujeto le mordió el cuello y escapó. Lamentablemente, por este hecho, la joven falleció desangrada. La sociedad de Montero se despertó con la noticia del hallazgo del cuerpo de su víctima. Creyeron en principio que fue un hecho aislado. Las marcas de la mordida en el cuello de la víctima provocaron muchísima conmoción. Poco después, una segunda mujer fue víctima de este vampiro. En este caso, el personal policial le llamó la atención al llegar a la escena del crimen un martillo además de un palo partido y su víctima muerta como consecuencia de los mordiscos sobre su tráquea, que terminaron partiéndola. Fue así que entre 1953 y 1960, en total 15 mujeres fueron asesinadas en Montero y cercanías, a mordiscos sobre sus tráqueas. La prensa lo denominó como el vampiro de la ventana, por su modus operandi. Ingresaba por las ventanas durante la noche mientras sus víctimas, todas mujeres solteras y castas, descansaban. Las golpeaba mientras dormían para luego darle final mordiéndoles la tráquea, carótida y bebiendo su sangre. La verdad que si nos ponemos a pensar en todo esto, qué perturbador sería imaginarse incluso esta secuencia. Imaginate vos estar ingresando a tu domicilio y ver que hay una persona esquizofrénica, sumamente peligrosa para él mismo y para terceros, mordiéndole la tráquea a tu hermana, a tu madre, lo que sea, después de haberla golpeado y dejarla moribunda. Es algo que realmente no tiene ningún tipo de sentido, o quizás sí en su mundo, siendo que la esquizofrenia es una enfermedad que genera que muchas veces estas personas estén inmersas en su mundo, inmersas en su realidad, claramente alterada por lo que genera en sí la enfermedad. Entonces, es chocante, pero es real. Y a veces la realidad termina siendo más turbia que la ficción. A raíz de esto, la tranquilidad de Montero se vio interrumpida por la cantidad de medios de prensa que centraron la atención por la aparición de este vampiro argentino. Antes de este hecho, Montero será conocida por su tranquilidad, por el matecocido que habría sido creado allí. La policía, con diferentes pesquisas, logró identificar patrones en común con todas las víctimas. Todas eran mujeres, todas vivían muy cerca de la cueva en la que en ese momento recibía a Florencio Fernández. Todas víctimas durante la noche, compatible con la fotofobia sufrida por este sujeto. Durante siete años, la investigación fue infructuosa. Si bien se manejaron sospechosos, nunca se pudo dar con el autor de estos hechos. Pero todo cambió en 1960, cuando gracias al trabajo policial lograron frustrar el intento de asesinato número 16. Fue un 14 de febrero, Día de los Enamorados, cuando Florencio, que en ese momento tenía 25 años, intentó matar infructuosamente a su víctima. Al no lograrlo, el asesino serial intentó huir a su cueva, siendo detenido por un detective que lo vio. Lo siguió. Llegó a su escondite para luego dar aviso a la policía. El vampiro argentino, al ser indagado sobre esa noche y las demás víctimas, confesó sus crímenes. La investigación culminó cuando Florencio fue declarado inimputable e internado en el Hospital Psiquiátrico de San Miguel de Tucumán. Como dato curioso, en el proceso judicial tucumano, se planteó hasta la posibilidad de realizarle un exorcismo. Finalmente, 8 años después, Florencio Fernández falleció a los 33 años, sin registrarse las causas de su muerte y generando un velo de misterios sobre su figura. El mito detrás del asesino. El vampiro cambió mucho de los hábitos de los pobladores de Monteros. Habían personas que hasta juraban haber visto volar al vampiro tucumano. Las personas empezaron a dormir con las ventanas cerradas a pesar del calor tucumano. Y muchos vecinos de la localidad empezaron a dormir protegidos con crucifijos sobre las camas, ristras de ajo y hasta protegiéndose con agua bendita y bendiciones de los curas católicos de la localidad. Todo eso para evitar el espectro diabólico representado en el vampiro de la ventana. Como dato curioso, quedan los registros de la prensa donde entrevistaban vecinos que exhibían estacas para clavarlos al vampiro tucumano. Y por el otro lado, bueno, la ineficacia de la policía. La policía de Tucumán que necesitó la ayuda de la policía federal por sus recursos y su inteligencia. Y es ahí donde trajeron al grupo de investigadores que se encargó de encontrar a este individuo. La realidad es que en esa época la tecnología era mucho menor y era mucho más complicado encontrar a los delincuentes. Pero siete años fue mucho tiempo y muchas víctimas. La policía tucumana se vio superada por este fenómeno atípico. Para poder resolver el caso tuvo que pedir asistencia de la policía federal. En principio la policía tucumana había barajeado la errónea hipótesis que debían ir tras una persona cuyas características eran que presumían culta, adinerada, con gran capacidad para borrar rastros. Durante siete años el asesino pudo evadir la persecución policial. Los elementos de la policía federal lograron trazar un mapa criminal de acción de este vampiro. La conclusión a la que arribaron fue que todas las víctimas se encontraban dentro de un radio que tenía como eje central la calera. Que la misma era donde Florencio Roque Fernández residía dentro de una cueva. Así demarcaron posibles puntos de ataque y lo esperaron para que el vampiro se equivocara. Hoy, más de 70 años después que el raíz delictivo del vampiro culminara, queda el triste registro de 15 mujeres muertas producto del Vlad Dracul argentino. Y una sociedad tucumana que silente y doliente recuerda esta triste etapa de su vida. Donde a través del recuerdo mudo no olvida a Florencio Roque Fernández y su sangriento accionar. Una historia bastante tétrica, turbia, oscura, pero que es parte de la historia argentina. Más allá de todo espero que les haya gustado este video. Realmente muchas veces no sabemos a qué clase de personas tenemos cerca. Por lo cual entra la importancia de estar atento a nuestro entorno, tratar de observar y detectar ciertos factores. O detectar ciertos movimientos de personas que probablemente sean psicópatas, esquizofrénicos. O posibles personas que atenten contra nuestra integridad. Cuídense, no olviden seguirme en Instagram por lo que les dije al principio del video. Y hago stream lunes, miércoles y viernes más o menos de 5 de la tarde en adelante. Muchas gracias por verlo, somos un montón. Nos vemos en un próximo video. Chau. 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 Chau.